un vídeo corto pero informativo y sucede que cuando ayer subí el vídeo del google pixel 3 y sus rumores apareció una filtración de los cristales de estos dos teléfonos tanto para el google pixel 3 como para el 3 x l y podemos ver dos cosas que llaman mucho la atención hola amigos de tezacate que como están como pueden ver en esta ocasión vamos a hablar acerca de la nueva filtración que se ha convertido en un boom en estos dos días y es que aparecieron los cristales como les dije anteriormente de los google pixel 3 y 3 x l pero esto no es nada oficial y sólo son rumores y en el caso del google pixel 3 x l podemos encontrar un gran pero gran noche y no sé por qué este noche es tan grande y me lo habían mencionado en instagram porque la mayoría de dispositivos lo que hacen es que disminuyen un poco el noche para que no ocupe tanto espacio de pantalla pero no en esta ocasión podemos ver un noche que ocupa un buen espacio de pantalla y como podemos ver sólo trae dos cámaras frontales y también el speaker para las llamadas y en el caso del google pixel 3 podemos encontrar que no se aprovecha muy bien el espacio de pantalla ya que podemos encontrar un gran marco tanto en la parte superior como inferior y también en el caso del google pixel 3 podemos encontrar una doble cámara para selfies pero dando mi opinión aquí rápidamente ya que este vídeo no lo quiero hacer muy largo y sólo quiero dar mi opinión en el caso del google pixel 3 x l quiero decirles que no se ve tan mal el dispositivo creo que se quitan ese noche tan grande se vería espectacular el teléfono y también se quitan ese marco inferior y también el caso del google pixel 3 creo que si el dispositivo viene sin esos marcos que no se ven bien para nada y resaltando que se ve un poco continuista pero si nos fijamos bien y acercamos la imagen podemos ver que en el google pixel 3 hay una pequeña curvatura en los marcos o sólo es cosa mía pero estas imágenes son gracias a la página web de phone arena y los links van a estar aquí debajo en la descripción para que ustedes mismos vayan y vean las imágenes con sus propios ojos esta ha sido mi opinión acerca de esta filtración de los google pixel 3 y 3 x l recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo vídeos de tecnología y también me gustaría que comentaran aquí debajo que opinan ustedes acerca de esta nueva filtración y hasta la próxima entrega de TSK Tech